La idea no es que se asusten en la investigación o que la vean complejo. No es complejo. No es complejo. Es solamente responder preguntas que tengo en el día a día con mis pacientes. Quizás no lo vean muy etéreo ahora que están solamente leyendo, solamente escuchando casos que les presentan, etc. Pero aún así, ¿no? Por ahí ustedes le presentan un caso, hay una respuesta, pero no cuadra. Van a la TUDE y no hay una respuesta clara. Un estudio dice esto, otro estudio dice esto. Entonces ahí voy. Más allá, pues, PAPMED. No hay respuesta a esto. Entonces, esa curiosidad, la idea es investigar. Ahora, obviamente, cuando yo me planteo mi pregunta, lo transformo retóricamente en un objetivo de investigación. De acuerdo a eso, diseño el tipo de investigación y de acuerdo a eso puedo completar el proyecto. En materiales, voy a la par buscando bibliografía, etc. Y una vez que termino, analizo mis datos, contrasto esa información, o perdón, esos resultados con otra información en otros países o en este país y al final concluyo. Entonces, a grandes rasgos, eso es investigación. En general, como les digo, no lo vean solo como que en una investigación no solo son ensayos clínicos. No solamente son fármacos versus placebo. Una investigación también puede ser, como ya les dije hace un rato, ¿no? Analizar cultivos de un lugar particular y ver la epidemiología de esa bacteria, la sensibilidad antibiótica, etc. Creo que lo más difícil no es postular a un financiamiento. Lo más difícil, con la que la mayoría se queda es hacerme la pregunta porque varios, no varios, ¿no? Algunos me han escrito por ahí, doctor, ¿tiene algún tema para investigar? No, pues, ¿no? Es decir, no es la investigación. Normalmente la investigación es, yo tengo una pregunta de investigación y quiero resolver, quiero resolver esa pregunta. Y una pregunta debe ser tomada como que no sirve o que no puede investigarse. La investigación no necesariamente tiene que ser el descubrimiento de la vacuna del SIDA, ¿no? O el descubrimiento de una vacuna 100% efectiva para el COVID. Hay muchas investigaciones que se puedan hacer en el día a día, retrospectivas, no necesariamente ensayos clínicos, no solamente intervenciones, no solamente fármacos. El tema, creo yo que se decidan a sentarse y escribir un protocolo basado en una pregunta que tengan investigación ustedes y cuando ya tienen eso listo, lo presentan para el financiamiento. Lo peor que le puede pasar es que no encuentres el financiamiento y puedes postular a otro. Si es que la investigación sí necesita sí o sí financiar, ¿no? Porque no tenemos mucho dinero para conseguir reactivos, conseguir materiales para toma de muestras, etcétera, etcétera. No tengan temor. Ustedes mismos traten de hacer escuelas, ¿no? De este grupo. Quizá no todos queden, pero formen un grupo para seguir investigando en diferentes ramas, ¿no? Quizá a mí no me guste la medicina, me guste más la cirugía. También se puede investigar en cirugía o en pediatría o en gine, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente yo estoy más dedicado a la docencia y a medicina, ¿no? Pero quizá haya también cosas que investigar en otras ramas de la medicina. Se pueden separar en grupos, ¿no? Los que les guste más la pediatría, la ginecología. En todos lados hay siempre preguntas por resolver todavía. Y más a más todavía acá en el Perú, ¿no? Porque si no, vamos a seguir aplicando las guías americanas que no siempre, no siempre son totalmente aplicables acá.